Claro, de ahí la pregunta que te quiero hacer. Bueno, hágame la pregunta a ver si yo me ubico en el tema. El truco... Sí. ¿Es juego de hombres? Chirola, es una broma. No, en serio te pregunto. ¿Cómo no va a ser un juego de hombres? Por supuesto, el truco es evidentemente el juego de hombres, bien de hombres, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Te parece un juego de hombres a vos? Cuando se miran a los ojos y se tiran ceñitas. Pero el juego es así. ¿Y es de hombres? Una subcocición. Sí. ¿Cuál es la carta mayor? El as de espadas. Cada vez que uno lo tiene, lo guira al otro y le levanta las cejitas. Bueno, sí, es una costumbre. Cuando le sigue el as de basto, un garrote grandote. El que lo tiene, lo guiña al otro y le guiña el ojo. Es una costumbre, Chirola. El que tiene un tres, se enguerde los labios con una desesperación. Y el que tiene un dos, le tira un guesito. Es verdad, ¿eh? Juego de hombres, sí, señor, es un juego de hombres. Y la charla que tienen, casi, casi lindando con lo escatológico. Yo no diría tanto. Bueno, erótico. ¿Qué tiene de erótico la charla de truco, eh? Se sientan dos y dos. Uno le dice al otro... Tengo la olorosa. Es que tiene flor. Tengo el macho. Claro, porque tiene la de espadas. Róncala toda esta, aunque le cueste. Es porque tiene, el compañero tiene que matar la carta. Sí. Conga de una guiña en gajita. Venía a mí. Sí, cuando no tiene nada, venía a mí. La estoy quelando. Claro, porque la está pelando, la está orejeando para ver si... Está rico. Juego de hombres. Y cuando terminan, dos de ellos, los más contentos, los que ganaron, le dicen... El criguero ya es nuestro. Ahora ganamos de otro chico. No. 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 Gracias.